Alejandro Sanz preocupa a todos. Todos se preocupan por Alejandro Sanz tras su último mensaje en donde expresó, a veces no quiero ni estar. El cantante ha compartido unas palabras en las redes sociales en las que se sincera sobre su salud mental y reconoce que no está bien. Sanz se sincera sobre algunos aspectos de su salud mental. No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano, comienza expresando el artista español. Dijo más. Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer, continúa Alejandro. Sin embargo, la frase que más revuelo ha provocado y en la que sus fans han puesto más énfasis llegaría inmediatamente después. A veces no quiero ni estar. Literalmente dijo, solo por ser sincero, por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual. Mucha fuerza y buena vibra para Alejandro Sanz. Si te ha gustado el contenido de mi canal, dame like, suscríbete y mueve la campanita para que te lleguen más notificaciones.